Evolución para el Mundo Para la gran familia salida ¿Qué sabrán de ti los que dicen que ya no regresarás? ¿Qué sabrán de ti los que dicen que no me amaste de verdad? ¿Qué sabrán de ti los que dicen que ya no regresaré? Si tú te entregaste a mi Y las noches que lloraste por mi amor siempre las recordaré ¿Qué sabrán de ti los que dicen que ya no regresaré? ¿Qué sabrán de ti los que dicen que ya no regresaré? ¿Dónde están los ojos? ¿Qué sabrán de ti los que dicen que ya no regresarás? ¿Qué sabrán de ti los que dicen que no me amaste de verdad? ¿Qué sabrán de ti los que dicen que no me amaste de verdad? Y las noches que lloraste por mi amor siempre las recordaré Mentiras dicen de ti, si tú te entregaste a mí Y sellamos este pacto de amor esta noche especial Música 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 Música